¡Gracias! Para inscribirte ingresa en www.nazarenourbani.com.ar Y volvemos a De Esto no se habla en el 88.7 en Radio de la Sotera. Tenemos como invitado al doctor Carlos Bossi, gran referente de derechos humanos en Mar del Plata, uno de los sobrevivientes de la noche de las corbatas. Y queremos que nos cuente el tema de la Corte Suprema, porque él hizo un relato muy interesante en un diario del Capital Federal. Y hizo toda una historia de cómo se fue dando en los diferentes procesos la Corte Suprema de Justicia. Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Lucía. Hola. Yo soy un referente de derechos humanos en Mar del Plata, creo que con mayor cartel que yo, con mayor incidencia que mi actuación, que fue a partir del 2005, y ellos están acá desde hace muchos años luchando por los derechos humanos. Como todo artículo que se publica en el menú medio, siempre tiene una limitación, una limitación en la cantidad de palabras, en la extensión, en todo ese tipo de trabajo. Y yo lo que intenté con el artículo sobre la Corte Suprema de la Nación, que inclusive el administrador del grupo le cambió el título, porque el título era Usted también, doctor, en signo de interrogación, con referencia a un libro muy bueno de un abogado que había hecho un estudio sobre la composición de la Corte Suprema durante la dictadura. Lo que traté de hacer fue una especie de síntesis de qué tipo de personajes integraron e integran la Corte Suprema de la Nación desde sus inicios. Es más, hizo un relato sobre el fusilamiento de Lavalle, donde un abogado le dice a Lavalle que haga un acta fraguada para que la historia vea que no se fusiló a una persona sin juicio previo ni consejo de guerra. Ese personaje fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes se imaginan las sentencias que pudo haber dictado. ¿Serán legales o no legales? La idea mía era hacer una especie de perfil de todos aquellos que integraron la Corte Suprema desde 1860 hasta el presente, tratando de evitar cualquier injerencia política, tratando de hacerlo lo más objetivo posible para que el lector no avisado de los temas jurídicos entienda que se trata de personajes que siempre son manipulados por algún interés político o económico. En el caso del artículo se refería más a intereses políticos, pero la historia política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es interesantísima en cuanto a lo feo y lo malo que es, porque hay fallos, muchísimos fallos de la Corte Suprema de la Nación que favorecen a corporaciones internacionales en contra del Estado argentino y en favor de intereses que son contrarios al país. No nos olvidemos que todavía está el fallo del Correo Argentino en la Suprema Corte de la Nación, no nos olvidemos que se declaró prescripto el caso del Menem en la voladura de la ciudad de Río Tercero, no nos olvidemos que todavía está pendiente el tema de la AMIA, está pendiente el tema de la Embajada de Israel, es decir, siempre responden a algún tipo de interés, porque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se llega por mérito propio, se llega porque tiene que responder a algún influyente al cual después le tiene que devolver el valor. Claro. Y no se olviden que... Sí, ¿me decías algo? No, 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 sentía que sí, que me acordaba de que no se llega por mérito propio, se llega por interés. Exactamente, acuérdense ustedes que la Revolución Argentina decidida por el general Juan Carlos Zonganía, que según la historia sería de los generales buenos, no de los malos como Videla, llega al poder por un problema de iría con los laboratorios médicos, y en donde la Corte Suprema se cayó la boca. No nos olvidemos como se llama que Iría anuló los contratos petroleros, que después con la nueva Corte Suprema se volvieron a reenstalar. Muchos, hay muchos detalles, pero hay otra cosa más importante también. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación es como si fuese el ícono, no se imaginan lo que son las Cortes Provinciales. Las Cortes Provinciales son feudos de los gobernadores que emiten sentencias totalmente arbitrarias, totalmente ilegítimas, y la sociedad está en manos de estas Cortes Provinciales que son feudales prácticamente. Imagínense la Corte de Catamarca, la Corte de La Rioja, la Corte de San Juan, la Corte de Corrientes, la Corte de Emisiones. ¿La de Jujuy, que la tiene presa todavía a milagro? La de Jujuy, la de Jujuy, bueno, son Cortes peores que esta. Un recurso ante la Corte... Fíjese usted que, por ejemplo, cómo la ley impide que las personas puedan acceder a la justicia. Vamos a suponer que usted tiene un accidente de tránsito. Vamos a suponer que su lesión no supera los 10 millones de pesos. Vamos a suponer que su demanda es rechazada en primera instancia y en segunda instancia. Usted no puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia si el monto del juicio no supera determinada cantidad de dinero. Con lo cual, la persona no puede llegar a la tercera instancia que marca la Constitución. Se le pone una traba que está prohibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de poner tasas excesivas para que la gente acceda a la justicia. Ese es un caso. Nunca se ha revertido eso. Bueno, calculen ustedes que la dictadura de Honganía dictó cerca de 700 leyes. La dictadura de Virela, 1.850 leyes. Esas son las bases de nuestro sistema jurídico. Más de la mitad de las leyes están aún vigentes. Nunca se declararon inconstitucionales. Y seguimos con ese tipo de leyes en donde la Corte Suprema de Justicia nunca ha emitido una opinión. Y las opiniones que omite, emite, generalmente las emite con un sentido político. Fíjense que este tema de la presencialidad de las clases es un tema que el presidente, por fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene facultades porque está protegiendo la salud. ¿Cuándo la Corte se ocupó de la autonomía de las provincias? Nunca vi un caso que la Corte se haya ocupado de la autonomía de las provincias. Fíjense lo que está ocurriendo. Gracias a Dios no hay chicos fallecidos. Por desgracia de Dios hay docentes fallecidos. La presencialidad de las clases no dio resultado. Y quizás ahora, quizás ahora, se tengan que volver a la virtualidad. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es un peligro. Y como se llama con la excusa de que los chicos no tienen clases, que los papás no tienen dónde dejar a los chicos, como si la escuela fuese un depósito para los chicos, entonces es una prerrogativa de autonomía, de cava, hacer eso. Cuando no se olviden que la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, que en primer lugar aceptó la cautelar, son todos parientes de personas de los pro. Que uno es un tío, que el otro es un sobrino, que el otro es un pariente, cuñado, eterno. Es decir, la Corte Suprema, si no actúa como tribunal simero y como tribunal moral, la República o la democracia está en peligro. Porque la última encíclica del Papa Pablo VI decía, si quiere la paz, lucha por la justicia. Y si no hay justicia en una sociedad, nunca va a haber paz. Ese era el sentido. Después del artículo, después sí hay, podemos hablar de Rosán, aquí de todas las personalidades. Fíjense que hay un miembro de la Corte Suprema que tuvo que presentar un amparo para decir que después de los 80 años también tiene que seguir siendo jueza cuando la ley te dice que a los 70 tiene que renunciar. Estamos ya en una especie. Claro, el sueldo es grande, ya sé, pero más que el sueldo a mí no importa lo que digan. Yo sé que Hayton es una buena jurista, es una buena persona, pero no solo hay que ser la mujer de César, sino también parecerlo. Además. Si la dignidad no empieza por casa, la dignidad no se la podemos pedir a otra persona. Hay hasta cuántos años fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tiró a la pareja por una ventana en París y no pasó nada. Y no pasó nada. Sí, señor. Entonces, a veces es muy limitado el escribir porque el periodismo no... Es decir, igualmente, lo importante es una pequeña discusión. Pero más que nada me quería referir al perfil de toda esta camada. Fíjense, nosotros los abogados del peso que tenemos. Hemos estudiado por toda esta gente que ha mancillado la Constitución y nos ha enseñado leyes. Porque todas estas personas tuvimos obligación de estudiar por los tratados que ellos habían escrito en favor de la ley. cuando habían asumido como miembros de la Corte en forma contraria a la ley. Eso lo pongo en el artículo como una advertencia. Gracias a Dios, la mayoría no salimos como ellos. Pero tuvimos que... Es lo mismo que me hagan estudiar por el manual del diablo. Siendo sacerdote. Es cierto, claro. Bueno, ese era el sentido del artículo. Y alertar a la sociedad que hay que cambiar el paradigma de la justicia y la única manera de cambiarlo es la protesta, la protesta pacífica, la reflexión. Ahora bien, una pregunta, Carlos. ¿A qué te parece que la ampliación de los miembros de la Corte sería una solución? Está bastante discutido. A mí me parece que sí. Porque se dividiría el trabajo por salas. Es decir, la Corte tuvo una oscilación con algunos gobiernos de cinco miembros y con otros de siete miembros. había un proyecto de elevarla a nueve y dividirla en tres salas. De manera que un fallo no tarde 15 años. Porque hay un problema. La gente tiene la mala costumbre de morirse. Y cuando te llega el fallo ya no estás más en la Tierra. Y los tipos siguen estando porque esta gente no se muere. La gente mala no se muere nunca. Eso decía... Y mirá... Eso decía... No lo digo yo, lo decía... Y sí, eso lo decía Galeano. Que esta gente no tiene la costumbre de morirse. Porque la gente mala no se muere. Y se mueren los buenos. Ese es el problema. Y un fallo que te tarde 15 años. Nosotros con Julio tenemos un compañero que inició un juicio en 1995. Recién el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo impulsó otro compañero nuestro Juan Méndez que también estuvo preso. Gracias a él lo pudo impulsar en la Comisión. Se dictó sentencia. Pero aún la Corte Suprema no se dignó a, como se llama, efectuar la liquidación del juicio. 1995 a 2021. ¿Quién resiste? 26 años. ¡Qué locura! 26 años. Sí, qué locura. Es terrible. Cuando son cosas que pasan de una sala es más. Yo creo que los jueces en las causas comunes es una opinión personal, ¿eh? En las causas comunes ni las leen. No las leen. Las causas comunes te puedo decir un accidente de tránsito, discapacidad, todo el tipo de cosas. Las causas que son políticas, sí, ahí los tipos están presentes porque hay que poner la firmita y hay que ver para dónde patea el tipo. Fíjense nosotros la diferencia de nuestro sistema. El presidente de la República Argentina jura como presidente ante un libano. Es una costumbre española. El presidente de Estados Unidos jura ante el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es todo un símbolo porque está sometiéndose a la justicia. A la justicia, claro, claro. Por más que uno no quiera los yanquis o lo que sea, pero es un símbolo. El presidente jura ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y nosotros sin investigar que por ahí les pago el acta después también, como hay. Claro. Es que van a que se agregó en el acta. Claro. Y bueno, todas esas cosas nuestra sociedad las tiene que ir receptando porque si no maduramos como sociedad yo veo muy difícil los cambios. Seguro. Nuestra generación se va a ir, va a venir la generación de la frayada, la generación de, como dicen los chicos, la frayada, y va a ser todo broma y las cosas serias van a quedar de lado. Claro. En síntesis, el artículo apuntaba a eso. Está buenísimo. Apuntaba a que nos damos cuidado, la justicia, no. Está buenísimo el artículo. Yo lo leí todo y me pareció fantástico y le decimos a los docentes que lo busquen en tiempo argentino. Creo que el 16 fue la nota. La agencia Pacurondo. Pacurondo, la agencia. Pacurondo. Sí, la agencia. Es una agencia que están dando muy bien, inclusive recibe artículos de todo el mundo. Te lo revisan, a veces te los corrigen, pero bueno, el sitio es de ellos. Así que hay que hablar. Muy bueno, muy bueno. Hemos hablado algunas veces con ellos y gente muy abierta hemos charlado y que nos sí utilicen lo que necesitan de acá, compañeros, gente macanudice. Gracias, Carlos. Te vamos a volver a llamar, ¿eh? Un gusto, Carlos. Un abrazo. Gracias a todos ustedes y voy a escribir uno nuevo sobre unas palabras que dijo Bonelli el año pasado sobre la pandemia criticando al gobierno para que vea como todos Bonelli, los periodistas del Estado, como todo se vuelve para atrás. Queremos la primicia, ¿eh? Queremos la primicia. Bueno, un abrazo. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos Rubén. Un abrazo, Carlos Rubén. Fue Carlos Bosi, abogado acá de Mar del Plata, realmente maravilloso la charla con él. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí.